Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.